¡Oh! 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 Musco eso, tables. Tú m83 mablo, para que mi gata prenda los motores. Tú mcale mablo, para que mi gata prenda los motores. Tú mcale mablo, para que mi gata prenda los motores. Que te preparen, que es lo que viene, para que le des. ¡Duro! Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. ¡Duro! Lo que le gusta es que tú te dejas llevar. ¡Duro! Todos los buquenes ellas salen a vacilar. ¡Duro! Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ahora le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ahora le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un paris de marquesina, se acicla a las papas de esquina. Luce también que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, alguien en carro, motora y limusina. Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón de la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ahora le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ahora le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Yo, pa' que yo soy donde mejore, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores. Esto va pa' la gata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores. Pa' las que son más zorras que los cazadores. Pa' las mujeres que no apagan sus motores. ¡Mamá! 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 Pa' que mi gata prenda los motores, que se me pare, que lo que viene es pa' que le den. Tú no. Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. Tú no. Lo que me gusta es que tú te le has quedado. Tú no. Todo lo que tienes ella sale a vacilar. Tú no. Mi gata no puede cambiar porque... Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. ¡Oh! ¡Oh!